La anchoa, la sardina o los arenques son algunas de las especies de pequeños pescados rechazadas para el consumo en muchos lugares del mundo. Sus indiscutibles propiedades nutritivas no son suficientes para su uso en los menús. Por ello, una veintena de los mejores cocineros del planeta se han aliado con la organización Oceana en una campaña. Lo que pretende es apelar a la conciencia colectiva, apelar a la conciencia y a la sensibilidad por la sostenibilidad, a crear una conciencia ética y ecológica al final. La campaña titulada Salva los Océanos, Alimenta el Mundo tiene el difícil objetivo de conseguir que haya más pescado salvaje en nuestros mares, como apunta Ferrar Adriá. Somos 7.000 millones de personas y que muchos queremos comer pescado. Entonces lo que está sucediendo actualmente es que no hay pescado, que no hay pescado salvaje. La Asociación Conservacionista los ha unido en San Sebastián, al norte de España. Todos los cocineros, unidos por la propuesta, se han comprometido a cocinar a partir del próximo 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, estas especies que en algunos países es raro encontrar en los menús, para animar con ello a su consumo. ¡Gracias!